Mi nombre es Bert González Pasé mi infancia en el Amazonas Con una tribu de indígenas Rodeado de toda clase de peligro Fui corresponsal de guerra Estuve en los lugares más inhóspitos de la tierra Con mis conocimientos y experiencia Les enseñaré cómo sobrevivir A prueba de TomTom Hemos estado perdidos por demasiados días Han pasado mucho más que cinco días Oh, mira Esto es Sí, orina de animal Voy a enseñarles cómo preparar comida con esto Esto es muy bueno Y esto es popodo animal Deben agarrar el barro que se ha formado con la orina del animal Y simplemente le dan un poco de forma Así Puedes usar un palito si quieres Y ponerla alrededor Puedes pensar que esto es asqueroso Pero en realidad es muy bueno Es algo que puedes comer en tu casa Ok, esto funcionará Esto es perfecto Entonces lo pones aquí Y esto es muy importante Y esto es muy importante para darle sabor Una vez que tengas listo esto Debes dejarlo en el sol Por dos o tres días Y tendremos una comida deliciosa Encontremos un lugar para dormir Y luego volveremos a verificar esto Creo que lo dejé por aquí Ok, aquí está Ok Ok Veremos si ya está listo Oh Esto es perfecto Esto es realmente perfecto Está muy bueno Buscaremos algunas cosas para sazonarlo De esa manera lo haremos más sabroso Oh, mira eso Esto es perfecto Esto es perfecto Este es un árbol muy extraño Es un árbol de pan ¿Puedes sostenerme esto por favor? Ok Simplemente agarras esto Esto es perfecto Podría estar mejor Esta araña es conocida como la araña tomate Tiene una sangre muy sabrosa Podemos usarla para nuestro preparado Debes saber como presionar Ok Ok ¿Ven eso? Ok Creo que aún necesita algo Si estoy en lo correcto Este es otro tipo de araña Es conocida como la araña mostaza Cada araña tiene una manera de ser atrapada Eso es Debes presionarla fuerte Como dije antes Lo siento mucho por este animal Pero es algo que debo hacer Creo que estamos listos para comer Me recuerda una vez cuando era niño pequeño Ayúdame Ayúdame Y realmente aprecio eso Terminemos el almuerzo Y continuemos ¿Quieres un poco? No, no Gracias No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias!